este es el formato que vamos a hacerlo ahorita también en excel lo que teníamos ya resuelto es la parte inicial ij modulatricidad y modulatricional tenemos también ya puesto los ejes locales fíjense que mis ejes locales son rotacionales son momentos que están deformándose angularmente y también tengo aquí aquí era un poco diferente a lo que vamos a hacer porque aquí como les explico en este ejercicio por ejemplo ya no les daba la longitud si les daba el ángulo y si les daba esta relación o sea que si podías hallar la coordenada que hiciste y esto era x entonces si podías hallar tu coordenada en x pero no podías hallar tu coordenada y así para eso tenías el ángulo ya teniendo tu coordenada en y puedes hallar la longitud es lo que hemos visto acá es un poco diferente la parte de los cosinos directores no ve pero lo que no cambia es destacar esta parte acá que es la matriz de rigidez entonces vamos a usar primero esta acá y yo les voy a comprobar que si uso esta o si uso esta para este primer elemento que es este elemento 1 que hemos decidido que va a ser paralela al eje x si utilizo cualquiera de las dos fórmulas va a salir lo mismo pero este no porque este no es paralelo a nada no ve entonces ese sí va a tener componentes y globales ya entonces aquí voy a poner en matriz de rigidez matriz de rigidez va a ser es por tres seis por seis más ahí está entonces para acá pero antes voy a poner como que la fórmula para que ustedes no se olviden de dónde estoy sacando esto este de acá yo le voy a llamar cada uno componentes globales aquí voy a sacar esta cuestión es eso ¿no? entonces para hacernos recuerdo de dónde salen las expresiones lo que vamos a hacer va a ser lo mismo como hicimos en 2d solo que ahora en 3d no ve usted en 2d claro o sea lo que hemos hecho lo mismo que en serchas no hemos reemplazado una ecuación directamente no ve eso a lo que te refieres si ah ya si eso vamos a hacer porque y yo lo veo ineficiente hacer la parte computacional acá la parte computacional tendría que ser la matriz de rotación transpuesta por la K en sus componentes locales y por nuevamente la matriz esto tendría que ser yo ahorita en Excel sería fácil pero como estamos haciendo digamos entre comillas a mano no ve esto o sea esta ecuación K ya la tengo acá esto es todo este es el resultado en realidad de esta multiplicación no ve y ustedes lo pueden poner como si fuera una fórmula así de sencilla entonces lo que les había mencionado es que estos de acá se repiten muchos de estos de acá se repiten y cuál es la parte que se repite aquí está entonces aquí yo lo tengo de esta forma o sea pueden enumerarlo de forma diferente por si acaso yo este semestre lo he numerado de esta forma 1, 2, 3, 4, 5, 6 y después todo lo demás o 7, 8, 9 todo lo demás ya lo repetido entonces depende de ustedes cómo lo quieran numerar ahora 1, 2, 3, 4, 5 se refiere a estas 5 ecuaciones de acá 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 entonces voy a empezar con la primera que sería gj por coseno al cuadrado sobre longitud lo bueno es que ya tengo ahí mi formulario a la vista para este sistema le puedo poner g que cuánto es mi g para el primer elemento es este de acá por j que es la tendencia polar por coseno al cuadrado el coseno al cuadrado del elemento 1 seguimos hablando del elemento 1 entonces vamos a poner este al cuadrado y eso dividido entre la longitud del elemento 1 la longitud del elemento 1 era este 9 pero donde está a ver aquí está está bien desparramado mis datos después más 4 por EI E por I por aquí estoy aquí fíjense seno al cuadrado sobre L seno al cuadrado sobre L elemento 1 entonces L sigue siendo este de acá ¿y eso? ese es su primer dato ¿se encuentran? eso quiero que 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 hagan que tendrían que hacer uno por uno no que ¿se encuentran? lo que Gracias. 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 6, 7, 7. Entonces, esta acá es 6. Gracias. 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 ¿Qué pasó con esos números? Porque son cero, ¿no? Esta matriz se parece mucho, mucho a este de acá. ¿Están de acuerdo? GJ00GJ00GJ00GJ, fíjense. Exactamente la misma. O sea, si en esta matriz grandota que ustedes ven, si son componentes globales, ¿no ve? Estamos usando esta ecuación, acá. ¿No ve? Si ustedes le meten el coseno y el seno directo como uno y cero, les va a salir lo mismo. Porque en la misma ecuación, fíjense que aquí seno, como era cero, este igual seno va a ser cero. Entonces, donde es cero, seguramente hay senos, ¿no? Y donde hay un solo término, ¿no ve? Seguramente es el coseno, o sea, seno igual cero. O sea, esto se complementa muy bien. O sea, este dato, como les digo, es igual a este dato. Así, el elemento es paralelo al eje X, ¿ya? De eso no se olviden. A mano, por eso su compañera, acá, no ha hecho eso para esta operación. Ya directamente, esta ha copiado la fórmula fácil, de acá. Es esta de acá. ¿No ve? Y directamente ha sacado la matriz de rigidez así. Porque esta de acá, el elemento 1, fíjense, era paralelo al eje X. ¿Se ve? Entonces, cuando es paralelo al eje X, si le meten esta matriz, ¿no ve? O le meten la otra, perdón, que está acá, va a salir lo mismo. Para que ustedes sepan. ¿Ya? No sé si hay dudas de esa parte. Ahora, a ver, veremos lo mismo, pero para el otro. Voy a fijarme en cuáles son las variables. Creo que daré esta, esta. Voy a copiar de otro color, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Es también variable. 6, 7, está bien. 8 y 9. 8 y 9. Ya. Entonces, lo que yo voy a hacer es copiar toda esa información aquí abajo, ¿no ve? Pero yo no puedo copiarla así con copy-paste, digamos, ¿no? O sea, sí lo voy a copiar ahorita con copy-paste, pero estos términos que están en verde, ahorita van a ver lo que voy a hacer. Entonces, este sería para el elemento 1, ¿no ve? Aquí voy a dejar un espacio para la fórmula. Y aquí lo voy a copiar. Ya. Entonces, todo lo que no es verde, lo voy a dejar así. Pero este acá, voy a copiar toda esta fórmula para después referenciarlo nomás. Directamente. A ver que se le doy lo mismo. Así que como hay tanta fórmula, a veces es bien difícil hacer la referencia nuevamente. Ya. Ya. Entonces. Yo lo que estoy haciendo es copiar nomás. Y ahorita le voy a mover manualmente los datos. Ya. Es mi forma de hacer. Por si acaso hay un montón de formas de hacer, chicos. Yo solamente le estoy diciendo cómo yo lo haría. Y ustedes lo pueden hacer esto más rápido. Bien por ustedes. Entonces. En la medida de lo posible. Siempre tenemos que hacerlo lo más sencillo. Lo más rápido posible cualquier cosa. entonces este está igual está igual está igual creo que ya copié esto no sé si se ve si ya había copié entonces tendría que estar ahí lo mismo fíjense ahora lo que voy a hacer es reemplazar los datos primero esto fíjense que aquí ya es una copa una ensalada de números que es bien difícil darse cuenta cuál es cuál pero yo me voy a dar cuenta que aquí tengo que solo cambiarlo al elemento 2 toda esta parte acá los cosenos seguramente lo mismo acá y acá y la longitud lo mismo ya está mi primer mi primero ahora mi segundo lo mismo solamente cambio lo bueno es que está cerca las referencias no se olviden que no tiene que estar referenciado al otro elemento para nada fíjense que no tiene ninguna relación con el primer elemento este sería el 3 el 4 no se olviden fíjense que no tiene que estarże el caso el único elemento ensamblar la matriz yo creo que esta noche tenemos que hacer el el archivo Mala toma 5 minutos explicarles lo que me toma bastante tiempo explicarles es lo que les decía ayer que tengan mucha paciencia mucha imaginación la parte de los momentos al momento de armar nuestro ¿cómo se llama? nuestro vector desplazamientos entonces, ¿qué pasó aquí? ¿qué no quiere moverse? es el próximo día y esto lo van a revisar chicos unas dos veces porque se pueden equivocar fácilmente aquí yo estoy tratando de no equivocarme ni una referencia ¿ya? nada ¿qué estoy haciendo? ¿cuál acabo de ver? ah, me estaba cambiando el 1, fíjense, me estaba ahí equivocando me estaba muy mal este era para elemento 2, está bien elemento 2, está bien sí, revísenlo siempre ¿ya? este elemento 2, 4, este era el que no quería cambiar fíjense no me dejan mover los los cuadraditos ay, qué brinda ay, 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 ya sé por qué miren, este tampoco no me va a dejar ¿por qué era? porque ya a partir de este había cambiado las letras ¿de acuerdo? cuando ustedes referencian con letras ya no se puede cambiar esa parte aquí pero lo que era fácil era poner aquí ip2 2 aquí ahora poner l2 y aquí u2 también l2 fíjense que nuestra referencia no era así 2 el modo elasticidad ¿no? ¿qué pasa? aunque el modo elasticidad no pasa nada o sea es igual para todos no hay problema ni con el modo elasticidad ni g tampoco esto ha cambiado también aunque esto tendría que haber cambiado está perfecto entonces lo que puede cambiar hay que cambiarlo más estos de acá no se pueden cambiar hay que cambiarlo manualmente pero esto sí esto tampoco creo que se puede cambiar tampoco entonces acá voy a poner manualmente 2 l2 inercia 2 longitud 2 enter 7 y longitud 2 que es lo que tengo que cambiar es el correno director entonces creo que hubiera sido mejor cambiado todo ¿no? o sea a coseno seno o sea todo con letra como por aquí no más lo cambia 2 2 2 1 1 o sea esa es creo que es la forma más fácil de hacer ya está esto fíjense que está relacionado con 2 obviamente el modo elasticidad va a ser lo mismo para todos también el elemento 2 y longitud 2 ya ese era el penúltimo aquí este era el 8 aquí este era el 2 y 2 y aquí solamente tengo que cambiar las cosas en los directores porque ya ha cambiado la inercia y las dos inercias hay que cambiar esto nomás y el otro ya está cambiado y lo mismo acá me ha tardado como media hora haciendo esto unos 20 minutos ¿no? principio a fin pero lo bueno de esto es que ya no voy a volver a hacer nunca más yo tengo aquí una tablita o sea tenía ustedes pueden armarse esto digamos como lo teníamos como yo les había pasado en el anterior semestre planillas de excel en en el en el celular ¿cómo se va? en esta calculadora en el H prime entonces en el H prime yo les había dado un programita ¿no? para que ustedes pongan ¿qué datos? inercia inercia polar modulaticidad g cosemiceno ¿no? y automáticamente te botaba esta matriz ¿cómo he hecho eso? exactamente de la misma forma que he hecho ahorita pero en el en el en el HP prime ¿no? entonces eso he hecho yo hace ya dos semestres que les he pasado el programa y ahora les estoy mostrando cómo hacer esto en Excel y ustedes hagan hacer esto igualito si pueden hacer esto en Excel solamente para poner aquí datos digamos aquí pueden poner datos tanto 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 con el seno longitudes etc y automáticamente automáticamente crees de la matriz de rigidez va a estar genial digamos va a estar súper bien ¿ya? entonces fíjense que aquí esta matriz hay que cambiar tanto los ejes locales porque aquí no está bien esto lo voy a copiar así de esta forma acá va aquí ¿no? en realidad esto debería ser para esto y hacer lo que puedan hacer a mano es decir aquí elemento 2 ¿no? y elemento 1 ¿va? que este en realidad podrían escribir esta forma ¿no? así en vez de esto estoy tratando de cubrir el mismo formato de su compañera ¿ya? ¿ya? en realidad sería lo mismo como les había mencionado si ponen acá los datos con los cosenos y se van a hacer lo mismo ¿lo que se ve? sí ¿puedes pasar el programa para el HP? para el HP ya voy a pasar al platform ya gracias ahora entonces 4 5 6 7 8 9 9 ya entonces es es de la para elementos 2 fíjense 4 5 6 7 8 9 ahora lo que nos toca es ensamblar la matriz ¿no? aquí voy a poner ensamblar la matriz tendría que ser esto un 9x9 ¿no? porque hay 9 elementos de ejes locales y también hay 3 nodos con 3 grados de libertad por nodo tienes 9x9 3 1 2 3 entonces este acá va a ser así voy a copiar este formato 3 que es hay que ir un poco ya está acá Tiene su 9 por 9, la matriz de ensamblada, entonces este de acá, lo pueden difumir así, uno, este va a ser igual a esto, pero aquí voy a cambiar algo, acá, es lo que se junta, va a ser 4 más 4, porque es la que se está intersectando, esta es 3 por 3, lo voy a poner siempre con otro color, entonces ahí ya están sumándose, fíjense, este con este así, este 4 por, del 4 al 6, los dos elementos se están sumando acá, se están intersectando, aquí tendríamos que poner lo que es el 7, 8, 9, 7 en el eje 4, así, está bien, y termino de acá, que era el 7, si se lo facilito que es ensamblar en Excel, y por si acaso tienen que llenar siempre el cometeros, lo demás, ¿no? Entonces, la matriz de ensamblada es así como tienen que también hacer el examen, de la misma forma que estoy haciendo, y en su práctica. Si te gustó el video, no olvides dejarme un me gusta y suscribirte a mi canal para más videos informativos y cursos de ingeniería civil. Hasta pronto.